Música Ay la y la la Ay la y la la Y gloriosa Virgen del Valle Madre del pueblo oriental Con el debido respeto Voy a contar con su aval Y espero que me cobije con su manto maternal, porque voy a hacer un viaje bonito y emocional, que sirva de referencia como pa' un documental, como pa' un documental, compadre Inardi Figuera, amigo mío personal, vámonos pa' mi llanura, acomode su morral, salude a los muchachos allá en la hora sindical, y a todos los que conforman la gran masa laboral, la gran masa laboral, José Castillo con César, no olviden el arsenal, y se traen al primorrejo, toma caña sin rival, el tigre es su ventura, como invitado especial, y toca yo jordemar, que el doctor le dé macabal, no se le olvide familia, la cámara digital, para que vaya plasmando la flora y mundo animal, y el cielo con la sabana en la línea horizontal, en la línea horizontal, camarita Fran González, sale, vengase del cintinal, pero vaya al martinero, por ese gamelotal, que allá en un guayabo de agua, grave la letra inicial, de mi nombre y mi apellido, con la punta en mi puñal. Con la punta en mi puñal, repose allá en sexteadero, bajo ese breco mangal, compadre negro y armando, la peña es un pedestal, de creadores que trabajan en una forma gremial, sacando ganado y un queso, nunca menos de un quintal, nunca menos de un quintal, al llegar a San Fernando, de Apur en la capital, me llevo a Pablo Contrera, por si es un asunto legal, de paso veo las muchachas que están en el tribunal, las chicas del tribunal, Iván y Víctor Castillo, mis familiones, que tal, vamos pa' la candelaria, en diciembre o carnaval, pa' que pongamos un baile de una manera formal, de una manera formal, y un saludo a los muchachos de la Guardia Nacional, en los puntos de control del suelo territorial, por ejemplo los del cruce de Cazorla y Guayabal, de las Cotuas y en Achaguas, Apurito y Mantecal, y los que están en el Orza pendientes de lo anormal, pendientes de lo anormal, oiga primos, bandos, reyes, cuídeme al gallo imperial, quien quita que lo juguemos en la fiesta patronal, sino uno de estos domingos, que hay desafío en Brusual, que hay desafío en Brusual, que llanura tan bonita, yo quiero que sea inmortal, porque si llega a morirse, se me rota el lagrimal, y nos pita muchas veces, pero para uno es normal, en verano la sequía, en invierno el aguasal, el barro los lagunazos, los orales y el raudal, en marzo las polvaredas y el tostado terronal, hasta que por fin no llega la época primaveral. La época primaveral, cuando las flores despiden su fragancia ornamental, la y aprovecha la abeja para llenar su panal, por eso le canto al llano, y en esto soy radical, ser llanero es un orgullo, que me llevo al funeral, aunque hoy no trabajo llano, ni me le meto al barrial, me queda el conocimiento, que también es primordial, la práctica es la importante, mejor dicho lo esencial, las mías quedaron en sueños, solo en el plano mental. Solo en el plano mental, antes de seguir el viaje, por mi terruño estadal, me voy a salir un poco del objetivo central, para dar da un compromiso, esto ya es individual, una invitación que me hizo de una manera cordial, mi primo Jesús González, papá Randi en Guatemala. ¡Eras por Rafael amigo, del Llano Pariaguanero, tu espíritu va conmigo, en este viaje llanero! ¡Venelo! ¡Ai lai la lai! ¡Ay lai la lai! ¡Camarita Helio Corona, le duro el material, y escuche como se meza la melodía en el guaral, Como una canción lejana que viene del mastrantal En voz de la paraulata coreada por el turpeal Coreada por el turpeal y el suelo que me despierta La fibra sentimental y mi corazón llanero Se tiembla como el metal porque yo cargo el moropo En la médula espinal me recorre en las venas Como un febril torrencial Como un febril torrencial después me llega y reposa En mi masa cerebral porque es allí donde ocupa La cámara principal después lo suelto que viaje Sobre un corcel musical para que traje en el llano Con la brisa matinal Con la brisa matinal buena abuela gabancito En alas del vendaval busquemos hacia Huachara Pero entremos al yagual fruta de burro y punaviche Que bonito el medanal extendido sobre el llano Como unos copos de sal Como unos copos de sal Las aguas del quitaparo Dejan ver en su caudal Una danza robadora Como una canción crucial Cantada por querubines Como una orquesta fluvial Que suspende el pensamiento De este mundo terrenal De este mundo terrenal Es bello capanaparo De un encanto natural Y embrujadores paisajes Como para una postal Ahí están los calzadillas Familia incondicional Unos en cachicamito Cantarrana y morichal Más de que no hay tierra santa Que los divide un corral Y hay otros en la esperanza Cerquítica de un ripial De aquí se ve el sinaruco Bajo un frondoso chigal Y el esplendido riesito Con sus aguas de cristal Sus aguas son un cristal Donde se pescan pavones De un plato sensacional Y hay balnearios en verano Con un bonito arenal Que no hay nada que envidiarles A una playa tropical Un abrazo al aborigen De este marco regional Los indios que representan Nuestro pasado ancestral De Carabal y Palante Hasta el Barranco Yopal Hasta el Barranco Yopal De allí me voy al Caribe Rumbo a mi tierra natal Percibiendo melodías En la brisita estival Que llega en la tardecita De la punta del Guayabal De la punta del Guayabal Del tábano hay matepal Mayo, vereña y chaparral Por los bancos de la gloria Buscando el alcor nocal Y el terraplén de Agua Linda Que es el comienzo y final De un camino transitado Por un bonito historial Por ahí el orza recibe Todo lo tradicional Todo lo tradicional Por eso somos criollitos Para bien o para mal Y a lo mejor es por eso Que soy tan original Y esa forma no la cambio Ni que me cubran de real Como caña y me emparrando Dicen que no es lo ideal Porque sabemos que afecta La parte profesional Pero la caña y el canto Son un hermano carnal Y yo soy un avispero Metido entre un topo chal Peligroso pa' un parrando Nacimos tal para cual De todas formas mi gente Lo que si creo que es vital Es que me brinden cariño Que yo se los doy total Y mi mayor petición A mi padre celestial Es que me mantenga siempre Parranderito y jovial Porque de no ser así No escribo ni canto igual Y ahí si es verdad que se muere Mi grandeza espiritual